hola hola arañitas tejedoras ya estamos en un nuevo vídeo de estilos de patrufas tejidas a crochet y bueno es uno de esos tipos de vídeos donde les damos muchas ideas para que ustedes puedan hacerlas en su casa y bueno si tú eres una arañita tejedora nueva no te preocupes porque aquí también tenemos clases paso a paso para que ustedes la puedan realizar así es de que dejen los comentarios cuál les gusta más para poder realizar una clase y bueno también tenemos lo que son las suscripciones aquí del canal si tú no estás suscrita es completamente gratis así es de que hazlo para que no te pierdas todo lo nuevo que tenemos aquí el mundo de arañitas y bueno como pueden ver muchos de estos patruflas están hechas con lo que viene siendo gran y ya hemos hecho gran y aquí en mundo de arañitas en las plazas paso a paso así es de que pueden poner algunos de los que ya tenemos y hacerlo fácilmente este que tenemos aquí hecho es uno de los fácil así es de que puedes empezar a realizar lo que son ya tus patruflas son un tipo de patruflas que tú puedes tener para esta temporada de frío y bueno lo puedes realizar con esos restos de lana que te van quedando de algunos proyectos así las puedes hacer más coloridas y como te digo puedes ocupar esos restos que te van quedando de los proyectos anteriores espero que les guste mucho y que puedan dejarme la cajita de los comentarios para hacerles un paso a paso y buena arañita ya estamos en la rifa del mes de octubre donde vamos a rifar siete libros de muñecos navideños para que ustedes puedan tejerlo y tres camisetas para participar en la rifa necesitas uno ver todos los vídeos del mes dos compartir los vídeos y la tercera es comentar quiero participar en la rifa los ganadores los vamos a tener el 31 de octubre ya saben también que deben de estar suscritas así es de que participen no se les olviden participar en lo que es la rifa que tenemos para ustedes saben que las hacemos con mucho cariño y bueno para agradecerles por estar siempre con nosotros espero que puedan servirles y recuerden que ya pronto vamos a lo que son la lista de los ganadores que no se les olviden de los ganadores ¡Gracias! 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 Y bueno después de ver tanto belleza, tanto colorido en tejidos Espero que les haya gustado, ya casi está por terminar este video Y bueno solo recordarles que si ustedes quieren ayudar a Mundo de Areñitas Comparten los videos con alguna amiga tejedora para que esta familia siga creciendo Nosotros vamos a seguir subiendo todo lo bonito, todo lo paso a paso Así es de que espero que se suscriban porque es totalmente gratis Déjenos un comentario desde donde nos están viendo Nos gusta mucho leer desde donde nos están ustedes mandando sus mensajes Así es de que no dejen de hacerlo Yo los veo en el próximo video ¡Saluditos a todas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!